A la cita acudieron exmandatarios, como los de Colombia, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, así como el de México, Vicente Fox, el de Bolivia, Jorge Quiroga y el de Ecuador, Yamil Maguat, entre otros. Inclusive también fue parte de esta cita el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Yamil Maguat, recordado por el feriado bancario, dijo en una entrevista que en Venezuela no hay democracia y que tiene la peor crisis económica de su historia. Porque hay desabastecimiento, porque hay una hiperinflación. El analista político Mario Ramos asegura que le causa asombro la presencia y las declaraciones de Maguat, pues a su criterio el gobierno del demócrata popular fue el peor de la historia de nuestro país. El expresidente fue sentenciado en 2014 a 12 años de prisión por el delito de peculado. No solo que destruyó la democracia, sino destruyó el país. Dice que en el caso venezolano hay una manipulación total. El mismo Centro Carter ha señalado que las normas democráticas en Venezuela son las mejores del mundo. Ramos también en su análisis sostiene que los exmandatarios que se reunieron en Miami para hablar de democracia no tienen calidad moral. Señalan que se está atentando contra la democracia cuando esta democracia responde a sus intereses de grupo, a sus intereses económicos. Y cita varios ejemplos, como el de José María Aznar, expresidente del gobierno de España entre 1996 y 2004. Organismos internacionales de derechos humanos han pedido la acción internacional para procesarlo por genocida. A Aznar se lo vincula también con el banquero ecuatoriano Guillermo Lazo. Álvaro Uribe, exmandatario de Colombia, también estuvo en la cita. A él se lo acusa de tener nexos con el paramilitarismo de su país. Ramos también asegura que este tipo de encuentros siempre se hacen en Miami. Un centro de acogida a todos los presidentes corruptos que fugan y se refugian en Miami. Finalmente, Mario Ramos dice que este tipo de encuentros de políticos de derecha son tácticas que buscan de por medio los golpes blancos en la región.